¿Es el Tribunal Constitucional un órgano constituido o es un órgano constitucionario? Es un órgano constitucionario. Un órgano constituido es un órgano que se dedica simplemente a aplicar la normativa de un régimen que sale de lo que es constituyente, de una libertad fundante o de lo que constituye en sí mismo el régimen cuando no nace de esa libertad constituyente. En consecuencia creo que es muy importante, para tener claros los conceptos y saber definir la propia naturaleza de las instituciones de la partidocracia y cómo combatirlas, porque cuando sepamos cuál es esa naturaleza sabremos hacia dónde tenemos que caminar. Nuevamente no es tan importante la velocidad a que lo hagamos, sino que vamos en sentido concreto. Es necesario distinguir, como digo, lo constituyente de lo constituido y de lo constitucionario. Lo constituyente, como acabo de decir, es el nacimiento, es el parto institucional, la inicial, la fuente de la que emana una legitimidad, que ya puede ser carismática, ya puede ser consensuada o transada por el pacto, como la de la partidocracia, o puede ser fruto de la libertad política colectiva, de esa libertad constituyente, para elegir la forma de Estado y de gobierno. Lo constituido son las instituciones que aplican las normas nacidas de lo constituyente. Los órganos y los tribunales ordinarios son órganos constituidos, por ejemplo. ¿Es por eso el Tribunal Constitucional un órgano constituido en cuanto a su función aplicadora de las normas de un régimen, de un Estado de Derecho? Aquí sí es válida la expresión de Estado de Derecho, en tanto que se supone que el Tribunal Constitucional nominalmente aplica la norma, en principio de isonomía para todo el mundo. ¿Se dedica a aplicar simplemente la norma? ¿O diseña el alcance de la Constitución y la amolda por el criterio de oportunidad política? ¿Es esto último realmente la función del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es totalmente contrario al criterio de seguridad jurídica en materia constitucional. El Tribunal Constitucional no es constitucional, es constitucionario. ¿Y por qué? Porque lo constitucionario implica la construcción continua de derechos. El Tribunal Constitucional no está interpretando la Constitución, me refiero naturalmente en su función correspondiente al control de legalidad de la norma. Otra cosa diferente, por ejemplo, es en el amparo, el amparo constitucional, una persona que en un procedimiento se dice que se ha lesionado su derecho a la defensa porque se le ha denegado indebidamente una prueba o se ha practicado fuera de plazo o ha habido una anomalía procesal, ahí no está realizando una función constitucionaria. Pero eso no es la función importante del Tribunal Constitucional. La función importante del Tribunal Constitucional es su función constitucionaria. ¿Qué es lo constitucionario? Lo constitucionario, como digo, es construir la Constitución realmente en vez de interpretarla. Si hemos dicho muchísimas veces que el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano decía que donde no había separación de poderes no hay Constitución, ahora es la oportunidad o es la ocasión de analizar la segunda parte de ese artículo 16 cuando dice que no existe, tampoco hay Constitución donde no hay garantía de los derechos. Y no puede haber garantía de los derechos si la Constitución la va diseñando paulatinamente el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias. Por eso es un Tribunal Constitucionario. La función constitucionaria del Tribunal Constitucional permitirá así la amnistía, el referéndum autodeterminador o lo que haga falta por ese criterio de oportunidad política. Porque Constitucionario es lo que construye el derecho preciso para ello a través de sus resoluciones. La garantía del derecho que establece el artículo 16 de la Declaración del Hombre y el Ciudadano solo es posible si se puede reclamar ante una justicia independiente que es así de manera constituida, no constitucionaria, interprete la Constitución, no que la desarrolle adaptativamente. Por tanto, si la jurisdicción ordinaria no tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma o de un acto administrativo, tampoco podremos decir que exista orden constitucional. Por eso, en el actual régimen de poder, el justiciable solo tiene la posibilidad de solicitar el amparo, como he dicho, particular sobre los derechos otorgados, careciendo de legitimación, para acudir a la justicia, para solicitar la inconstitucionalidad de una norma, de una ley. Eso solo lo puede hacer el defensor del pueblo, solo lo puede hacer el presidente, solo lo pueden hacer las cámaras autonómicas, ni siquiera el juez, que lo que puede hacer es plantear simplemente de manera impotente una cuestión de inconstitucionalidad preguntándole a los prebostes políticos que son delegados en ese órgano constitucionario si esa ley es constitucional o no. En consecuencia, el Tribunal Constitucional, en su función realmente importante, el control de la legalidad, no es un tribunal constituido, es un tribunal constitucionario, constitucionario en cuanto delimita los contornos de la administración, ampliando o rechazando derechos en función de ese criterio de oportunidad. No interpreta, sino construye día a día la constitución, y así es imposible la garantía de los derechos. Por tanto, hay que diferenciar claramente lo constituyente, lo fundante, lo constituido, que es el desarrollo de lo fundado, y lo constitucionario, que es la permanente inseguridad de la construcción de la legalidad por el único criterio vigente, que es el de oportunidad política.